... ¿Cómo se explotan las aguas subterráneas? Históricamente hay dos maneras de explotar las aguas subterráneas. Mediante un pozo vertical, mediante una excavación vertical... ...o bien mediante una captación horizontal, mediante una galería. Los hombres prehistóricos que utilizaban pozos verticales... ...lógicamente no podían profundizar mucho... ...el volumen de agua que podían extraer era muy reducido. Madrid históricamente siempre se ha abastecido... ...a partir de estas aguas subterráneas... ...durante más de diez siglos, la mayor parte de la historia de Madrid. Bueno, ¿y de dónde procede históricamente esta idea genial... ...de hacer esta serie de pozos infinitos, esta galería de captación... ...y utilizarla para resolver los problemas de abastecimiento? Pues procede de Irán. Los hispanos musulmanes madrileños le dieron el nombre de Mairat... ...a estas galerías de captación. Y de ahí procede, según el filólogo Olivera Sins... ...el nombre de Madrid, de Mairit... ...que es el lugar donde abundan los Mairat. Los pozos de ventilación nunca caían en la vertical de la galería... ...para evitar que cayesen cosas. Parece ser que al ser humano, en cuanto vemos un agujero... ...ahí echamos nuestros desperdicios. Pero otro elemento fundamental eran las arcas, donde entregaba el agua el canal. Lo único que se conserva de vestigios de un arca está en la avenida de Juan XXIII. Hasta que en el año 2002 la UNESCO no recomendó el conservar este tipo de estructura... ...se destruían sistemáticamente. Los poderosos tenían, aparte de sus privilegios, tenían sus viajes privados. La unidad de medida que se venía utilizando era el Real Fontanero. Algunos lo han definido como el diámetro medio de cinco monedas de Real de Ocho de la CK de Segovia. No se termina de completar la distribución de agua por el canal de Isabel II de Madrid... ...hasta principios, hasta finales de los años 50, principios de los años 60. La ONU pone en marcha, a través de la FAO, lo que es la Revolución Verde. Si no se gestiona adecuadamente, como ha ocurrido, se producen fenómenos de sobreexplotación. No se puede explotar más, lo que hay que hacer es explotar mejor.